Soy David Parra, tengo 10 años, soy de la ciudad de Bogotá y esta es mi canción por audicionar en la Vox Kids. Mis triunfos, sus sacrificios, recompensaré. No tenía nada cuando yo llegué a este mundo, solo mis viejos que me crearon con amor. Por mi olvidaron sus planes para el futuro, yo soy su orgullo y ellos son mi adoración. Es por mis padres que yo lucho en esta vida y es por ellos que salta mi corazón. De nada sirve la riqueza y la codicia, si tú no tienes quien te dé una bendición.